Cuando vengas, te vienes plomeando, vienes cansado y piensas que ríes venido Pero tú me se va a derrubar, no me traigas, me llamo Si te vienes, yo como ese chancho, me venga a llorar Es que me va a dar la gordita, para ver que se levanta en la cortina Es que me va a dar la gordita, para ver que se levanta en la cortina Es que me va a dar la gordita, con las piedras A ver, a ver, a ver Y ahora, vamos a, tu cules de la tierra Regolir, no te piensas con tu cuerpo Porque es el sol y su botón Porque es el sol y su botón ¡San! 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 Lleguemos calor, que le golpeó a gritar Lleguemos calor, que le golpeó a gritar Si me acabo pasadera, y si me acabo atrás Lleguemos calma de peones, como tú y los demás No me gusta la identidad, pero entre los dos Mándalemos las marinas, y aunque me hagan caídas